Hace ya cinco años que se le ve en este ir y venir como presidenta del Consejo Popular de Paraíso, aunque Odalis sigue fiel a sus orígenes. Federada por demás, además porque lo tengo desde mis raíces, fui muchos años dirigente de esta organización. Una década atrás fue electa como delegada del Poder Popular de esta comunidad limítrofe con la ciudad de Cienfuegos y desde entonces siempre se hace acompañar de sus federadas para ayudar a ancianos y familias vulnerables. Ella nos da mucha vuelta, está preocupada si estamos enfermos, si tenemos que comer, gracias a todo el colectivo. Hoy yo tengo un grupo de trabajo comunitario y todas son mujeres, tenemos aproximadamente 40 mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo las mujeres ubicadas en cada uno de los lugares. En el punto de acá son las mujeres las que organizan. En los puntos de CIME hoy tenemos a nuestras mujeres voluntariamente. Tenemos cinco pacientes que se están dializando, aquí tenemos cinco mujeres que tienen cáncer y que todas tienen el nombre y apellido de quién las está atendiendo. Eso nos falta, eso es un trabajo de unidad. Protagonista de un trabajo social y humano por el que la Federación de Mujeres Cubanas la propusiera en su pleno como candidata a diputada a la Asamblea Nacional. Recogemos valijas, todos aportamos fruta, vianda y se lo entregamos a las familias. Y también se habla de la iniciativa propia. En el caso de que vimos recientemente ahora un niño que se nos cayó de un árbol, le recogimos dinero, no le faltó nada en ese mes y tanto que estuvo en el pediátrico. Apoyo de todo, no solamente en la comida, jabón, papel sanitario, de todo para niños, de todo, de todo. Dinero, con él no tengo que dejar para nada. Solidaridad y humanismo con que procura una vida mejor para más de 6.500 habitantes, empeño cotidiano de una entre los 10 delegados de base del Poder Popular que conforman la candidatura de 20 futuros diputados cienfuegueros y orgullo para los pobladores de Paraíso que Odalis lo represente en la Asamblea Nacional. Ismari Barcia, Notisur.